Hola, ¿qué tal amigos de En Exclusiva Magazine? Les saluda Jessy Hernández. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Ella es oriunda de Tijuana, México, con raíces de Jalisco y Sinaloa, una joven cantante y compositora que ha conseguido en un corto periodo de tiempo un notable margen de progresión y crecimiento dentro del regional mexicano. Para mí es un placer presentarles a Adriana Ríos. Háblanos un poquito de tu nuevo tema. Está en ti, también conocido como la canción pandemia. Fíjate que este tema surgió en relación a todo lo que hemos estado viviendo ahorita. Lo escribí hace un poco más de un mes, que fue cuando empezó muy fuerte el tema, por lo menos aquí en Tijuana, donde yo soy. Uno veía las noticias en España, en Italia y a lo mejor no creía al 100% o no había vivido, no había palpado cómo estaba la situación al 100% y cuando azotó aquí en Tijuana, aquí en California, fue cuando realmente dije, wow, o sea, esto sí está sucediendo, es difícil. En lo personal a mí sí me detuvo muchos proyectos por los que estuve trabajando muy duro y así como a mí y a muchas personas más, ¿no? Entonces realmente en base a todo ese tipo de sentimientos, de cosas que leí en redes sociales, de situaciones que le estaba pasando también a otros amigos, familiares, fue que escribí este tema. ¿Qué tan cerca has vivido el COVID-19? ¿De dónde surge esta inspiración? Aparte de lo que viste quizás en las noticias, en las redes sociales. Fíjate que en relación, yo creo que hablando meramente ya del COVID, mi papá hace igual también más o menos como más de un mes estuvo, se contagió de coronavirus. Igual en su empresa donde trabaja también hubo varios casos, hubo personas que fallecieron, entonces realmente yo creo que una cosa es leerlo en las noticias y otra cosa es cuando realmente ya pasa en casa, ¿no? Gracias a Dios, mi papá, este, y yo creo que eso es lo importante de estar bien informado, ¿no? Mucha gente, hay mucha información falta en redes sociales. Yo en cuanto dio positivo a mi papá, me informé inmediatamente, hablé con una prima que es doctora y le dije, ok, dame cuáles son las indicaciones para seguir paso a paso para cuidar mi salud y para cuidar la salud de mi papá, así como a las personas que nos rodean, ¿no? Gracias a Dios, mi papá presentó síntomas muy leves, este, lo aislamos, pero a fin de cuentas yo creo que fue más el miedo, y yo sé que a cada persona le da diferente, fue más el miedo que lo que realmente fue, porque a fin de cuentas lo único que pasó él, y yo sé que cada persona es diferente, fue, perdió el olfato y hasta ahí, ¿no? Pero aún así es importante estar bien informados en relación a la pregunta de cómo he vivido yo de cerca, el COVID sería, yo creo que ese es el ejemplo. Acabas de lanzar tu primer sencillo, lo mencionaste al inicio de la entrevista, la catedral, una fusión de mariachi, bajo cesto, acordeón norteño y requinto colombiano. ¿De dónde sale la idea de fusionar todos estos instrumentos, todos estos ritmos? Fíjate que yo cuando recién entré a Finarta Music, estábamos buscando un sonido que me identificara, ¿no? A fin de cuentas yo creo que cada artista es su propia marca, entonces fuimos a Medellín, Colombia a definir ese sonido, este, para darle un sello a mi música, entonces eso es lo bonito, y es la diversidad del regional mexicano, que el regional mexicano es todo un mundo, o sea, engloba, el mismo genero engloba demasiados instrumentos, demasiados estilos, y yo creo que esa es la virtud que nos ofrece, y también la diversidad musical que yo quisiera plasmar en mi estilo. ¿Qué es lo que más disfrutas aparte de cantar? Yo soy basquetbolista, jugué muchos años basquet desde que tengo seis años, fui seleccionada nacional, fui seleccionada, jugué a unos panamericanos, fui a centroamericanos de basquet, o sea, yo antes de ser cantante me la pasaba en la aduela, ¿no? Y soy basquetbolista y hasta la fecha sigo jugando, o seguía jugando los fines de semana, ya no de manera profesional, profesional, pero ese es el hobby que más me apasiona. Adriana, ¿qué le puedes decir a tus seguidores en estos momentos que estamos viviendo el COVID-19, la pandemia? Que tengan mucha paciencia, que se sigan cuidando. Yo creo que lo más importante saber aquí es que sí se detuvieron, o mi punto de vista es que las actividades se detuvieron para evitar los contagios, sí para evitar los contagios, pero realmente para evitar que se saturaran las unidades hospitalarias, ¿no? El virus sigue ahí afuera, y a lo mejor lo que se logró con este encierro fue que no se saturaran de tal manera los hospitales clínicas, pero eso no quiere decir que el virus no sea, o que no te afecte de una manera mortal. Así, por eso mismo yo les digo que este tema no lo soltemos, que sigamos tomando las medidas de higiene necesarias usando el cubrebocas desinfectante de manera rutinaria e inconstante. De aquí en adelante, cambia el estilo de vida, eso sería lo que yo les diría. A redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte? Me pueden seguir como Adriana Ríos Music, en Instagram, mándame un mensajito por ahí, en Facebook también como Adriana Ríos Music, en diferentes plataformas subo diferentes contenidos, también en TikTok estoy, a veces subo cositas por ahí, igual como Adriana Ríos Music, y también que escuchen mi música en mi canal de YouTube, y no se pueden perder también la canción de la Catedral. Quiero mandar un saludo muy especial a N Exclusiva Magazine, hasta Chicago, saludos a toda la gente por allá, espero estar muy pronto con allá, conocer la ciudad, más que nada, porque siempre he tenido muchas ganas de ir para allá, y pues quiero mandar un besote a todos ustedes, y también agradecerles por esta entrevista. Sé que estás desesperado, con la duda del mañana, llueven las malas noticias, no mejora el panorama, se arruinaron muchos planes, ilusiones, sueños, viajes, pero hay gente en otras partes que han perdido familiares, algo invisible que no distingue posición social o raza, puso a todo el mundo, juntos en la misma causa, poco a poco falta menos, y con la suma de esfuerzos, en el último conteo, estaremos todos, aguanta. Ningún mundial sembró en la gente, tantas ganas de ganar, de volver a ser como antes, de volvernos a abrazar, si cada quien pelea desde su trinchera, mientras doctores y enfermeras luchan con guerra, esta guerra, esta en ti, esta en ti, esta en ti, esta en ti, no es momento de juzgarnos, es momento de apoyar, esta en ti, esta en ti, esta en ti, esta en ti, no hay política o teoría, que pese más que una vida, es una pausa obligatoria, es una prueba en el camino, tal vez así seremos más agradecidos, no pospondremos un café, tal vez lo invites a comer, tal vez un beso valga más que un te quiero, poder las calles recorrer, adiós a diario agradecer, por permitirnos ver un nuevo amanecer, por ver un nuevo amanecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De ganar, de volver a ser como antes De tener en la libertad Si cada quien pelea desde su trinchera Mientras doctores y enfermeras Luchan con garra esta guerra Esta en ti, esta en ti Serás más fuerte que ayer Porque esto no te va a vencer Esta en ti, esta en ti Que no gane el miedo Si caes, te sostengo Esta en ti, esta en ti Saber que se puede Creer que se puede Esta en ti, esta en ti Pintarte la cara Color esperanza Aguanta Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com